Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' No piensas que me sabes ser feliz, pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' No piensas que me sabes ser feliz, pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' No piensas que me sabes ser feliz, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieras vivir, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensas que me sabes ser feliz, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensa que me sabes ser feliz, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensa que me sabes ser feliz, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Pero más, pero más Comienzo que me tienes donde quieres ver Pero más, mi pasas comienzas a ser feliz Pero más, comienzo que me tienes donde quieres ver Pero más, pero más, pero más Comienzo que me tienes donde quieres ver Pero más, pero más, pero más Comienzo que me tienes donde quieres ver Pero más, pero más